Ilia Muromietz tenía un prototipo real, pero ¿qué sabemos de él? Sorprendentemente, era un monje e incluso fue canonizado. Sus restos descansan en Kiev, Pershavlabra, el monasterio de las cuevas. Según la leyenda, Ilia nació lisiado y después de curarse, se convirtió en un guerrero. Esto se consideró un cuento de hadas hasta que los científicos realizaron un examen de sus restos. Resultó que Ilia era un hombre fuerte que sufrió una enfermedad en su juventud y durante un tiempo no pudo caminar. Las heridas características confirman su pasado militar, pero de verdad solo sabemos de su vida monástica al final de su vida. También es probable que su patria es el pueblo Karacharabú, cerca de Murom, de ahí el apodo. Ilia Muromietz no es el único caballero medieval que tiene prototipos reales. La imagen de Dobrina se remonta al famoso educador y ayudante del príncipe Vladimir. Por lo tanto, en las leyendas, Dobrina Nikitich es un caballero al servicio del príncipe. El prototipo de Alyosha Popovich se considera Alexander Terrastov, que murió en la batalla con los tártaros cerca del río Calcán. El prototipo de Alyosha Popovich se considera Alexander Terrastov, El prototipo de Alyosha Popovich se considera Alexander Terrastov.